¡Hola, mijas! El otro día escuché en un programa de televisión que el presentador, que era Risto Mejíe, le preguntaba a una directora de cine a ver si el porno era machista, y dijo que sí ella, y dijo que sí él. Y a mí eso me rechinó muchísimo, porque el porno no es machista. Y voy a dar, voy a decir los porqués. Hay muchas razones por las cuales digo que el porno no es machista, pero la más importante de todas es porque en el porno la mujer gana muchísimo más dinero que el hombre. Pero muchísimo más. Entonces, si partimos de la base de que el machismo es todo para mí y nada para ti, pues queda claro y evidente que la mujer tiene un papel súper importante en el porno, es el centro del universo. Se le paga mucho más a ella que al hombre. Ella sale en todas las portadas, en todos los sitios, ella vende el producto, ella es lo más importante. Es como decir que el mundo de la moda es machista, porque salen ellas allí. Si nos referimos al mundo del sexo, el porno es algo que muestra la vida real. O sea, el porno en el sexo, cuando un hombre y una mujer hacen sexo, siempre hay mamadas, hay penetraciones, de vez en cuando hay un... un poquito le pegas en el cuelito a la chica, la tía se pone a gemir, disfruta. Yo por eso en mis vídeos intento que la chica disfrute. ¿Sabes? O sea, doy besos, intento que tenga orgasmo, intento que lo pasen bien. Desde el primer momento que llegan, tú estás bien, quieres algo, necesitas algo. O sea, hay una dedicación exclusiva y hay muchísimo respeto. Y siempre yo, antes de hacer cualquier cosa, le digo, mira, vamos a hacer esto, 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 va a ser así, así, así. Tienes muchas posibilidades de hacer muchas cosas. El porno está abierto a todo. Puedes hacer tríos, puedes hacer gambanes, puedes hacer bucaques. ¿Hay algo que no quieres hacer? Ah, ¿esto no quieres hacer? Vale, esto no lo hacemos. El sexo anal. En la mayoría de mis producciones no hay sexo anal. ¿Pero por qué? Porque les pregunto a las chicas si quieren hacer sexo anal y muchas me dicen que no. Y yo no insisto. Digo, no quieres hacerlo, pues no lo hagas, no pasa nada. Me molesta mucho que se diga que el porno es machista porque hago bucaques. Que según parece, alguien ha leído por ahí que decían que se hacían en la época medieval bucaques en Japón para humillar a la mujer adúltera. Bueno, esa información yo particularmente no me la creo. A mí o me traes un libro del siglo XIV de Japón donde aparezca eso o es que no me lo creo. O sea, a mí lo que me parece más que nada es un juego. Bucaque es un juego. Alguna cosa en la que la gente se lo pasa bien, tanto los hombres como las mujeres, y pasan el rato de una manera pues jugando, como es el sexo, es un juego. Yo no veo en ningún momento humillación, yo veo pues que la chica se divierte, muchas me dicen tráeme más chicos, muchas me dicen quiero hacer bucaques, llámame. O sea, que es que aunque os parezca sorprendente, es así. El que lo quiera ver de otra manera, pues que lo vea. Pero es como la tía que se folla a cinco tíos. pues lo hace por divertirse, por sentirse poderosa, por echarse unas risas, por jugar, porque en el fondo el sexo es jugar. Entonces, me me toca bastante las pelotas estas feministas que salen diciendo cómo tiene que hacerse las cosas y cómo son según ellas, ¿no? Eso de la cosificación de la mujer, pero qué palabra tan absurda es esa, la cosificación, es decir, hacer que una mujer sea una cosa, pero vamos a ver, pero si son ellas las que toman la iniciativa la mayoría de las veces en el porno, si son ellas las que están ahí haciendo, son la protagonista, o sea, de los pies a la cabeza, o sea, son ellas y ellas están activas, no son simplemente una cosa, una especie de hámster que se queda así para una tortuga y se la follan, no, están ahí, están haciendo cosas y además es que la mujer en el mundo del porno tiene muchísimo tiempo, lo que creo que otra cosa sea que no quiera estar mucho tiempo, vale, pero puede estar hasta los 50 años si quiere rodando porno, o sea, que no, para mí el porno es la liberación de la mujer, se libera sexualmente, hace cosas que que por, porque vivimos una sociedad bastante pacata, pues hace, se libera, el porno es fantasía, es un guión pactado, son unas reglas, nada, ya se muestra como si fuera un objeto, hay temáticas donde, por ejemplo, ellas sean vestidas de negro y humillan a los hombres, es un juego, pero nadie dice, oye, mira, que aquí las mujeres humillan a los hombres que están haciendo algo que va en contra, ¿entiendes el rollo? O sea, eso no, no sé, es que si nos pusiéramos así, en cualquier película de cine convencional donde alguien mata o tortura a una mujer, pues también esas películas son machistas, ¿no? es que es todo según, es que es muy absurdo todo, o sea, pero parece ser que hay una acusada contra el porno últimamente y están ahí dale que dale, esto me recuerda a la acusada que vivimos los últimos años contra la prostitución donde se decía tonterías como que todas las mujeres estaban sometidas, estaban obligadas y es mentira, pues está pasando lo mismo con el porno, ahora están diciendo que el porno es machista, que el porno es lo peor, que las mujeres van ahí obligadas, que, bueno, en fin, unas tonterías que se las cree, pues no sé, el más tonto del pueblo que no sabe informarse un poco, ¿no? Por lo tanto, es, no, no, hay muchas razones de peso que prueban que el porno no es machista y el que quiera debatirlo yo estoy aquí para debatirlo, que pasa que uy, no me llaman en la tele para debatirlo, fíjate, no sé, igual será porque tienen miedo, tienen miedo que les explote la cara la verdad, tienen miedo de que queden como unos ridículos, que es lo que son, pues igual, pero bueno, aquí estoy yo en mi rinconcito para decir las cosas. ¡Gracias!